¡Vamos a atacar con madre! ¡Vamos a atacar con madre! ¡Vamos a atacar 40, 40, 43, 14! Porque se van a llevar boletos para... ¡Haga boom! ¿Cómo dijo? ¡Haga boom! ¡Muy bien! ¡Boleto doble! ¡Para este 29 de septiembre! ¡Muy bien! ¡Boletos para... ¡Haga boom! ¡Haga boom! ¡Este próximo que tiene que hacer es... ¡Marcaran 40, 40, 43, 14! Le van a pedir su nombre, su teléfono... ¡Y su cel! ¡Lo dejan modernes muchachas! ¡Por favor modernes! ¡ charts más sexy! ¡Abajo más abajo! ¡Abajo! ¡Las tres! ¡Abajo el trenecito! ¡Muchachas! ¡El trenecito! ¡Por favor! ¡De perfil! ¡Las tres! ¡Que te caeré! ¡De perfil! ¡Y trenecito! ¡Abajo! ¡El trenecito! ¡Chipotes! ¡Al revés! ¡Chipotes! ¡Al otro lado! ¡Chipotes! ¡Al revés! ¡Para creer el trenecito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cuarenta! 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 ¡Y tres! ¡Catorce! ¡Continuamos con más de... ¡Taco Madre! ¡Regresando! ¡Oigan!